Te conocí mi señor Cuando tu voz yo pude oír Se estremeció todo mi ser Al escuchar el murmullo de tu voz Y desde entonces enamorado estoy de ti señor Yo te amo con todas las fuerzas de mi corazón Enamorado estoy de ti señor En mi ser todo mi amor es para ti Toda mi vida te doy Ocupa tú el centro de mi corazón Yo te amo con todas las fuerzas Mi señor Cristo amado Yo te quiero Eres mi rey Yo te amo con todas las fuerzas Dos cosas Dos cosas yo te pido padre amado Dos cosas y ellas son amor y fe La fe para apagar maligno fuego Sin ella cobardado yo caeré Al amor Al amor lo necesito padre bueno Su modelo Su modelo para mí es Cristo Jesús Dos cosas Que pueda perdonar Dos cosas Dos cosas y con todas las fuerzas Dos cosas y con ellas yo tendría tu heredad El amor es el carruaje divino que nos lleva A tu mansión A tu mansión o padre por una eternidad Y la fe que será si ella hizo fiesta Cada vez que tu hijo amante vio la fe Y expresó su regocijo por la tierra Y expresó su regocijo por la tierra Porque solo la fe lo que al hombre salvará Dos cosas y nada más Que más pedir pudiera Dos cosas y nada más Dos cosas y con ellas yo tendría tu heredad El amor es el carruaje divino que nos lleva A tu mansión o padre por una eternidad Y la fe que será si ella hizo fiesta Cada vez que tu hijo amante vio la fe Y expresó su regocijo por la tierra Porque solo la fe lo que al hombre salvará Y expresó su regocijo por la tierra Porque solo la fe lo que al hombre salvará Y expresó su regocijo por la tierra 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 Caminaré por esas calles, junto con Cristo, siempre estaré Caminaré por esas calles, junto con Cristo, siempre estaré No habrá tristeza, no habrá ya más dolor, porque con Cristo, siempre estaré No habrá tristeza, no habrá ya más dolor, porque con Cristo, siempre estaré Jerusalén, qué bonita eres, los redimidos allí estarán Jerusalén, qué bonita eres, los redimidos allí estarán Y un canto nuevo allí entonaremos de alabanzas a nuestro Dios Y un canto nuevo allí entonaremos de alabanzas a nuestro Dios ¡Gracias! 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 Amor, 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 eterno amor, es aquel amor de Dios Pensar que despreciado fue el amor de mí, bendito Dios Si creaste desde la nada el universo, con amor separaste tú las aguas Amor, amor, divino amor, 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 eterno amor, es aquel amor de Dios Y todo lo creado anunciando está la obra de tu amor Si fundaste tú los mares y la tierra y también río, valles y montaña Amor, amor, divino amor Amor, 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 Formaste tú al hombre con amor Y de ti le diste vida Y luego en el huerto del Edén Con amor lo aconsejabas Pero aquel a quien tú tanto y tanto amabas Despreció aquel amor que tú le dabas Amor, amor, divino amor También diste tu vida por amor Amor, amor, divino amor Para salvar al mundo, pecador Que gran amor de mi Jesús Por amor tú intercedes en el cielo Por amor tú volverás aquí a la tierra Amor, amor, divino amor Amor, amor, divino amor Amor, amor, divino amor Quisiera yo ser mi Jesús Quien llevando al mundo va Lo hermoso de tu palabra Anunciando al mundo la salvación Lo hermoso de tu palabra Anunciando al mundo la salvación Quisiera ser una luz Que siempre alumbrando está Y a todos los perdidos Hablarle de Cristo mi Salvador Y a todos los perdidos Hablarle de Cristo mi Salvador Dame Señor de tu gracia De tu poder yo quiero tener Y ser fiel hasta la muerte Querido Dios, ayúdame Y ser fiel hasta la muerte Querido Dios, ayúdame Quisiera tener amor También poder perdonar Y así vivir y cumpliendo En este mundo tu voluntad Y así vivir y cumpliendo En este mundo tu voluntad Dame Señor de tu gracia De tu poder yo quiero tener Y ser fiel hasta la muerte Querido Dios, ayúdame Y ser fiel hasta la muerte Querido Dios, ayúdame Y ser fiel hasta la muerte Hoy te quiero dar las gracias Porque mío eres tú Porque tú me salvaste Tú yo soy Jesús En mi corazón hay canto De alegría sin igual Oh Jesús, a ti yo alabo Porque a mi lado vas Gracias mi Jesús Mío eres tú Mío eres tú Con mi corazón yo canto Mío eres tú Gracias mi Jesús Mío eres tú Con mi corazón yo canto Mío eres tú Hoy te quiero dar las gracias Hoy te quiero dar las gracias Porque mío eres tú Porque tú me cambiaste Tú yo soy Jesús En mi corazón hay canto Y perdura tu amor Oh Jesús, a ti yo alabo Porque a mi lado vas Porque a mi lado vas Gracias mi Jesús Mío eres tú Con mi corazón yo canto Mío eres tú Gracias mi Jesús Mío eres tú Con mi corazón yo canto Mío eres tú Mío eres tú Quiero dar las gracias Porque aquí también tú estás Y también en mis quehaceres A mi lado vas En mi corazón hay canto En mi corazón hay canto En mi corazón hay canto Recibí seguridad Oh Jesús A ti yo alabo Porque a mi lado vas Gracias mi Jesús Gracias mi Jesús Mío eres tú Con mi corazón hay canto Mío eres tú 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 Él, que le sigue fiel, viene Jesús, quiero ir con Él, allá en el cielo, tengo un hogar, viene Jesús, quiero ir con Él, allá en el cielo, tengo un hogar. Calle de oro, mar de cristal, es la ciudad que Él preparó, también sus puertas, de perla son, que maravilla, quiero estar allá, viene Jesús, quiero ir con Él, allá en el cielo, tengo un hogar, viene Jesús, quiero ir con Él, allá en el cielo, tengo un hogar. Viene Jesús, quiero ir con Él, allá en el cielo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados, cuántas veces, cuántas veces quise juntarte, como la gallina junta sus polluelos, más no quisiste Jerusalén. Y fue la última vez, que Jesús al templo entró, su corazón sufriendo está, por el deprecio de la gente, se aproxima la hora, que la ha de ser entregado, en manos de pecadores, para morir en la cruz. Pero ante a los suyos habló, mirad, los muros del templo, de ciertos digo, que no quedará, nada de Él. Su palabra se cumplió, Jesús, y Él era ya entregado, para morir en la cruz, Jesús, el Hijo de Dios. Pero ante a los suyos habló, me voy, pero volveré, iré a preparar, morada, para vosotros. No existe bien para mí, no me voy, pero no me voy, pero no me voy. Para mí, que esté fuera de ti, gracias Dios mío, me siento feliz, pues tanto amor tú me diste, me asombra Señor, y hoy quiero darte lo poco que soy. Puedo sentir en el viento, la lluvia y el sol, que cada día me muestra su amor. Como la arena en el mar, las aves al cantar, y la pureza de un manantial, así eres tú mi Señor, cuando me das tu amor, gracias Señor. Pues tanto amor tú me diste, me asombra Señor, y hoy quiero darte lo poco que soy. Puedo sentir en el viento, la lluvia y el sol, que cada día me muestra su amor. Como la arena en el mar, las aves al cantar, y la pureza de un manantial, así eres tú mi Señor, cuando me das tu amor. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Jamás olvidaré aquel momento tan feliz, cuando llegaste a mí, tu amor yo pude comprender, la noche tenebrosa que había en mi ser. Pudiste disipar, cuando tu luz yo pude ver. El sol de justicia, alumbró en mi corazón, la luz de un nuevo día, en mi vida amaneció. Entonces yo rendido, a tus brazos me entregué, y hoy quiero yo tomado, de tu mano caminar. Quisiera ser, un instrumento que tú puedas usar, rendido estar, cada momento de mi vida mi Señor, mi amor, y así viví. Hoy siento que te amo, cada día más y más, estar siempre a tu lado, yo quisiera mi Señor. rendirme a tu amor, rendirme a tu presencia, y así poder llorar, ayúdame Señor, porque sin ti no viviré. Quisiera ser, un instrumento que tú puedas usar, rendido estar, rendido estar, cada momento de mi vida mi Señor, amor, y así vivir.